¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto de All Star en el canal. Esta vez les traigo el showcase de esta unidad del Star Pass. Por fin, güey. Por fin salió este brother en el juego. Literal, yo creo que estuvimos hablando desde antes de la actualización de Ichigo, que estaría muy bueno que agregaran a Shigaraki, ya sea en una ride o en un pase o en el banner de Stardust. Yo me lo imaginaba en el banner de Stardust, así como agregaron a Mob Psycho, pero pues aquí Deku. Y de este lado Shigaraki, o a lo mejor como en un segundo banner, uno y uno. Y hubiera estado chido, pero bueno, en este caso nos dieron la opción de poder conseguirlo desde el pase de batalla. Recuerden que este Star Pass sale en el banner Z para que no lo compren con Robux, así lo van a poder reclamar. Lo único que tienen que hacer es tener un Star Pass en su inventario, le dan aquí en reclamar y pues les va a dar la unidad. En este caso tenemos esta tropa 5 estrellas que tiene un encantamiento de oscuridad, tiene una categoría de Final Bosses que lo bufea en un 10% y pues algunas otras categorías. Lo chido es que tiene la de Anti-Hero, entonces si usamos a Stain, por ejemplo, con este brother, ya sea para historia o para alguna raid, vamos a poder bufearlos mutuamente, ya que este men bufea a todos los que están en el rango de Anti-Heroes. Y pues bueno, esta unidad yo la tengo a nivel 135, así que vamos a la zona de entrenamiento, vemos sus ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Y pues bueno, bandita, ya estando aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que el Shigaraki vale exactamente lo mismo que Sasuke, 650. Lo bueno es que desde el momento en el que lo pusieron, ya le pusieron ese costo final, espero que no le den un nerf como al Sasuke 7. En este caso tenemos este Shigaraki 5 estrellas a nivel 135 con un daño de 4710. Rango de 20 y ataca cada 3 segundos. Su rango está horrible, su AOE en cono está muy bien, está muy extenso, pero sí, su rango está muy feo. Ataca cada 3 segundos está súper chido, digo, es muy rápido. Simplemente colocarlo y tener este daño está excelente. Vamos a ver el primer ataque. Se ve bien chido como de repente levanta su manita y se agarra las manos que tiene en la cara. En el momento en el que las unidades llegan a su rango, pues empieza a atacarlos, como que simplemente les da un zarpazo con el brazo y se ve como en morado. Se ve chido, yo pensé como que los iba a empezar a hacer alguna especie de daño elemental o algo así, pero no, no tiene nada de quemadura ni nada. La primera mejora es de 100 mil, es muchísimo dinero, vamos a mejorarlo. Ok, en este caso dejamos a la unidad con un daño de 28 mil 200, mismo rango y mismo spa. Para haberte gastado 100 mil y que la unidad hagas tan poquito daño, no se me hace como que justo, o sea, no lo puedo usar en raids, pero pues en infinito no estás haciendo nada de daño. La siguiente mejora es de 200 mil, dejándolo con un daño de 69 mil 500, rango de 60 y atacando cada 3 segundos. Ok, aquí ya mejoró bastante. Su daño sigue estando medio feo, pero pues ya su rango está bien y ahora ya tiene una OE circular para atacar a más unidades. Además de que tiene un nuevo ataque. Vamos a ver ese nuevo ataque que tiene. Ok, como que invoca a un Nomu. Sí, literal, como que abre un círculo en el cielo y caen los Nomus y empiezan a caer hacia las unidades. Oye, eso está chido. No es como Cooler que los invoca de la base ni nada al respecto, pero pues en este caso invoca a un Nomu y el Nomu es el que está atacando a las tropas. Está cool. La siguiente mejora es de 250 mil, dejándolo con un daño de 134 mil, mismo rango, mismo spa. La siguiente mejora de 700 mil, que es la última, ya cambia su ataque. Ok, en esta mejora su AOE circular creció muchísimo y dejamos a este Shigaraki 5 estrellas a nivel 135 con un daño de 487 mil, rango de 80 y atacando cada 3 segunditos. Esto con un buff de categoría del 10% como líder y pues encantamiento de oscuridad que le queda bastante chido. Vamos a ver ese último nuevo ataque. En este caso lo que hace es que sigue como invocando Nomus, o sea, sigue haciendo como un círculo en el cielo, como una nube de donde simplemente caen los Nomus uno tras otro. Literal, la mejora decía Nomu Smash, o sea, como que caen los Nomus y pegan. Está medio chafa, digo, está bien, porque es lo que hace en el anime, o sea, literal, lo máximo que podía hacer este brother, pues era como que tocarte y destruirte, ¿no? O sea, se supone que como que te desintegraba de cierta manera. Ve, y se rasca su cara, güey. Ve, 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 vean cómo se rasca su carita. De repente como que levanta la mano y se rasca su carecita. Ve, güey. Ah, se ve bien bonito, güey. Me gusta la unidad. Como que tiene roña en la cara. Vamos a bufearlo con el Brock para ver qué tanto daño puede llegar a hacer. Yo creía que le iban a poner mejores efectos, pero me imagino que los efectos chidos los están guardando para el 6 y el 7 estrellas. En este caso, esta solamente es la unidad 5 y pues es la más fácil de conseguir. Solo salió el Star Pass y pues ya lo teníamos, ¿no? Ok, banda, el Shigaraki 5 estrellas a nivel 135 ya bufeado con el Brock. Tiene un daño total de 1.7 millones, rango de 96 y ataca cada 3 segundos. Pues está normal. Para hacer un 5 estrellas que haga 1.7 millones está súper chido, pero eso sí es muy caro. Nos estamos gastando alrededor de 1.200.000 en maxearlo y pues eso no conviene mucho. Para eso, pues mejor te maxeas un Gohan 7 o te maxeas una Nezuko o algo así. O un Denji. Te ahorras el maxear esta unidad y obviamente harías muchísimo más daño. Como les recuerdo, nenes, esta unidad pues solo es las 5 estrellas. Tendremos que esperar a sus próximas evoluciones para ver si es mejor. O bueno, yo supongo que debe ser mejor. Muy parecido a lo que era Sasuke, que el 5 y el 6 estaban horribles, pero el 7 era el que estaba súper god. Y pues bueno, bandita, ese fue el Shigaraki. Esta unidad exclusiva del Star Pass. La única manera de conseguirlo pues es teniendo el pase estelar. Ahora sí que pues van a tener que conseguirlo del banner, banda. O si no, pues por lo menos tradearlo. O lo que sea. Simplemente no lo compren con robos, güey. No vale la pena. Pero en caso de que ya lo tengan, por favor déjenme en los comentarios si les gustó la unidad. Yo estoy muy feliz de que esta unidad haya sido agregada por fin al juego, ya que es una tropa que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Que la hayan agregado en el pase, igual como que no me agrada mucho, ya que las unidades del Star Pass por lo general siempre son nerfeadas. Lo mismo le pasó a Sasuke, que le quitaron un poquito de daño en sus primeras mejoras. Bueno, al momento de colocarlo porque pues era meta para Raid. Y le quitaron el daño y le aumentaron el precio. Lo mismo pasó por ejemplo con Geto, que es la última unidad del primer Star Pass. Este brother también era buenísimo y pues lo nerfearon. Y ahorita es totalmente inútil. Y lo mismo le pasó a Roger, que pues Roger para infinito era de las mejores tropas, de los mejores sangrados en todo el juego. Y pues ahorita ya nada más sirve como para Raid, como para algunas historias, porque igual lo nerfearon. Yo solamente espero que cuando podamos evolucionar al Shigaraki 7 estrellas no le hagan lo mismo. Y pues que nos pueda sorprender así como lo hizo Sasuke en su momento. Que sigue siendo muy buena unidad, pero ya no se usa tanto pues como los nuevos 7 estrellas. Muchísimas gracias por ver el videíto, banda. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 Adiós.